¡Whip! 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 Ey, mira, tengo un freestyle que te regalo Este es el freestyle, te mato con palos Y todo lo que quieras, mi batalla se tardó por tener un buen rival Y la tuya porque eran muy malos No sabía nada más de los dos elegir porque eran dos malos Sentí que acá hacen herejía Vos sos un pelotudo que sigue en melodía Muy mal, por eso acá te vas loco y con agonía Esas son las cosas que parran con cerebro Yo no voy a venir a bardearte por tu cuerpo Pero si querés vengo y te mato Te saco los ojos para vos Voy a ser como si fuese un cuervo No, nada, nada, eso no importa Vengo en el estilo más bueno y no se soporta Puedo seguir bien en la base y sos el King Kong Pero vine a arrasar tu cuerpo como un ciclo Todo lo que quieras lo que quieras en el kick-hop Y al menos juego, oh shit ¡Whip! 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 Lo que pasa a ti te llegas la casa y te dices Mamá perdí ¡Whip! Perdí contra el King Kong Un gorila que dice ser de una película Pero acá es un freestyle real Ya este es putito en partículas ¡Whip! 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 Este quiere salir vivo y me parece no Porque acá viene este señor de hip hop No vas a salir vivo Y aunque vos te resupiten con electroshock Así se hace esto Vos sabés que vos querés el presupuesto Pero yo acá me pongo en pie Y de hecho tu maestro Bueno se me fue la rima pero acomoda Vos sabés que este lo hace por moda Y acá interroga Lo que pasa que te gano y este se joda Vos querés rapear pero no me importa pasar Solamente acá vine a ranchar Y un vino tomar Y este al curado solo la verga vino a chupar Te muestro inteligencia y como se fluye bien sobre el beat y con violencia No me importa quien organice o que sea tu terreno Puedo cogerte en tu propia competencia Es así, es como se hace Así es como se fluye en la base Ves loco, así es como fluyo Vos rompes mis tímpanos con gritos y yo tu orgullo Que no boludo, si te la pasas gritando En mis oídos, acá rapeando No sé de quién decide que le coque las técnicas Pero tengo un estilo al menos que se hacen métricas Porque calculo bien la rima que yo te tiro No como esos gritos de mierda que hacen novatos Por eso tiro una cote siempre y respiro Cada vez que vengo acá y te muestro que mato los platos O en el beatbox, siempre con hipbox Y en la de la cama mostrándome Aquí hay ¡Réplica! ¡Réplica! Curado, 3, 2, 1 ¡Réplica, perro! ¡Aplausos, loco! ¡Es perro, es perro, es perro, es perro, es perro, es perro, es perro ¡Ey, el resultado! ¡Ey, puti! ¿De qué de esta voy a llevar? ¿Por qué de esto es necesario? ¿Cuando para carolos apretan un poco? ¡Bum, pum, pum, pum! ¡Rum, pum, pum, pum! ¡Bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Adefu! ¡Bum, ey! Así como empiezo Muestro un freestyle Y yo nunca tropiezo Voy a ganarte a vos Aunque esas grandes luchas Le dice a la mama Perdió y ella ni lo escucha Hace fila líf Está toda escrita Cada rima que D hör en esta ronda Pero no importa loco Si soy la dinamita O cualquier otra referencia Que hagan giles de bomba Nah, no me importa nada, todas esas cosas raras que hacen los quiles cuando no tienen buena prosa y para Porque ahora derrimo a vos y te muestro que en esto sucedes hip hop Y vos que mierda haces, bien, esto es lo que doy, no tenés el estilo para ganarme hoy Este recién dijo que era mi maestro y lo cago a cachetadas como en la escuela a la que voy Yo de escuela la terminé, y no sé hermanito, la termine bien Vos todavía seguís siendo, y solamente yo en la base sigo fluyendo Aunque grito, no, vos sabés que vengo y lo que hago es amor hip hop Por eso acopo a la cultura, y vos solamente aportás diciendo cosas criaturas Bueno, se me fue la rima, pero va, vos querés acá y te puedo acomodar Vos estás en adentro, vos un alumno creído, pero no seas engreído Pero ganaste, no sé, vos sabés que acá, yo te pongo las frases O yo te muestro las haces, y como se pega en tu cráneo compases Te la clavo así, o te puedo mostrar el que gano haciendo el beat Vos sabés que vengo y hago este hit Vos sabés que este solamente hace un beat Un aplauso, réplica Jurado en la cuenta de 3, 2, 1, pasacabos Motherfuckers